¿Qué tal? Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si de ti, en ti, en ti Soy libre, ser exaltado, ser exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Tu meu espace en mí No hay nadie en tu lugar Es así como Dios Te despediré por la eternidad Con la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me rescató Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Haz en mí, Dios, tu voluntad Tenga tu reino a este lugar Si de ti, en ti, en ti Soy libre, ser exaltado, ser exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Te despediré por la eternidad Si de ti, en ti, en ti Solo eres exaltado, ser exaltado, ser exaltado, ser exaltado, ser exaltado, ser exaltado de ti En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado, como, 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 no se acaba, oh, oh, oh. Tu Dios está en mí, no hay nadie en tu lugar, tú eres el Señor, Dios, eres mi libertad. Tu Dios está en mí, no hay nadie en tu lugar, tú eres el Señor, Dios, eres mi libertad. ¡Suscríbete!